Antes de entrar al apartamento les voy a contar, antes de mudarnos yo le mandé a hacer un detallito a Juan por su nuevo hogar, eso fue a principios de diciembre, pero pues con la vaina del trasteo y toda esa cosa a mi se me olvidó por completo que yo me he mandado a hacer esa vaina Y hace poquito me llamaron de la marca, como oiga lo hemos estado escribiendo y mandando correos y de todo que cuando va a recoger la maricada que mandó a hacer, y yo pues a marica si verdad no me acordaba, entonces me la enviaron y aquí la tengo Entonces voy subiendo ya para el apartamento a entregárselo, pero tengo miedo de que no le guste porque últimamente todos los... ¡Wow! Pero es que la gente no les gusta Corre para allá, no mires Yo te aviso cuando venir, bueno, primero es quitarle este papel Ya pero con los ojos cerrados ¿Qué? Cierra los ojos Quédese ahí quieto y yo le digo cuando se quita las manos, bueno Uno, dos, tres Ay no prendió Ay ya, ay que pasó, Juan David Ya, ay que pasa Pero estaba roto, hijo Y que cumplas muchos años ¿Te gustó? Sí, somos Calle y Poche Si te gustó, en serio, felicidades por tu nuevo hogar de nuevo Te amo Muchas gracias Posa Chau 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 ¡Gracias!